Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!